Y se preguntarán, ¿qué hacen los Cool Tour Travel buscando a Nemo? Pues acompáñenos a averiguarlo. ¿Qué tal amigos? Esta vez nos encontramos en Parros de la Fuente y este es el segundo sitio que estamos visitando de Coahuila. Entonces, además de cuatro ciénagas, ahora tenemos en nuestra lista un poquito mágico más de los más de 200 que tiene nuestro país. Y estamos comenzando, son alrededor de las 11 de la mañana. Será una gran sorpresa, no se lo pierdan. Parros de la Fuente, o simplemente Parros, es la cabecera del municipio homónimo en el Estado Mexicano de Coahuila, localizado en la región sur del Estado. También es conocido como el Oasis de Coahuila. Fue fundado por un grupo de jesuitas en 1888 y está ubicado a 150 kilómetros de la ciudad de Saltillo. Gracias a los mantos freáticos que alimentan la zona y su clima semiseco templado, su tierra es fértil a pesar de estar en medio del desierto, lo que lo ha convertido en el lugar favorito para los amantes y expertos del vino, ya que esta peculiar característica favorece el crecimiento de la vida. Y amigos, venimos saliendo del primer punto, que es la antigua bodega de Perote, que es una fábrica de vinos y licores. Ya vieron que nos dieron nuestra degustación. La verdad están buenos, no son precios altos. Y pues es una fábrica chiquita, pero la verdad muy bonita. Y aquí estamos en una especie de jardín con lo que cuenta esta fábrica. Ya los mareé, ¿verdad? Bueno, para no marearlos, aquí me voy a quedar. Este es nuestro autobús. Pues este es el primer punto. La verdad fue una visita muy rápida, pero pues está muy bonito. El olor sí es fuerte. Aquí en los almacenes las barricas huelen bastante a alcohol, a fermentado. Pero este, pues allá el resultado del vino, la verdad está muy rico. Por si se quieren llevar algo, pues ahí mismo se los ven. Nosotros vamos a continuar por este tour a Parras. Y amigos, eso que tenemos de fondo, ay, no se no me regañen, es el estanque La Luz. Vean qué bonita está. No se puede realizar ninguna otra actividad más que venir a tomar fotos, a admirar su belleza. Tiene un azul precioso. Pues sí vale mucho la pena. Cobran solamente 10 pesos para entrar. Los niños entran gratis. Y pues es un espacio pequeñito. Pueden estar aquí 15, 20 minutos. Pero vean nada más qué belleza. Ahorita les tomamos más fotos y más vidas. Y otra sorpresa, amigos. Seguramente por la contingencia no nos comentaron. Pero cuando termine, va a haber posibilidad de montar a caballos. Están súper bonitos, mi mamá. Lo que también estaría padrísimo es que pudieran oler lo que se percibe aquí. La verdad es que huele a flores intensamente. Ojalá me pudiera yo saber más de árboles y de plantas. La verdad es que no lo sé. Pero huele como cuando hay jacarandas. No se ve que haya muchas jacarandas. Por ahí se cayó una. Ahorita que iba caminando. Pero pues no sé realmente qué tipo de flores o de árboles haya. Pero huele delicioso. Huele realmente muy, muy profumado. Y vean qué bonito está el estanque. Está muy limpio. Como les digo, necesitamos investigar si hay acceso al público cuando no hay pandemia. Es decir, a nadar. Pero por el momento pues se ve que está completamente vacío. Y además como les digo, hay pececitos. Les mentí un poquito chicos. Si se puede hacer otra cosa. Hay peces. Para los niños. Pues si quieren traer estos peques. También está muy padre. Y ahorita amigos vamos a aventarnos. Esta subida hasta el cerro que se ve ahí. Espero que sí se vea. Porque yo ahorita no veo mucho por los lentes. Por el sol. Que está intenso. Y también eso promete ser cansado. Porque sí hace mucho calor. Así que. Pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Desde aquí ya estamos viendo el panorama. No voy a hacer trampa. Apenas he recorrido eso. Pero ya me cansé. Entonces aprovecho para mostrarles la cancha de fútbol rápida que se ve por aquí. Y pues la vista preciosa de Parras. Lo logramos amigos. Ya estamos aquí. Aquí en el santuario del santo patrono. No tengo idea que están viendo. Pero espero que estén observando. Y aquí está. La vista de Parras, Tese y la cima. Lo hemos logrado otra vez. Estamos ya en el zucalito. Aquí hay una carreta. No sé si la... Estamos en el zucalito ya. En la plaza del dolor. En el kiosco. Estamos viendo. Este es el famoso dolor. Vamos a estar aquí un ratito. La verdad es que paramos para comer. Vamos a procurar visitar la iglesia. Y después a las 5 tenemos un recorrido guiado en el tranvía. Vean nada más que bonito lugar me encontré para comer. Tenemos un recorrido guiado en el tranvía. Ese es independiente. Nosotros lo consumimos aparte de que nos trajo para acá. Cuesta solo 50 pesos. La verdad está muy bien. Y dura 45 minutos. Creo yo que es un excelente precio. Y pues bueno. Parras es pequeñito. Pero vale la pena hacer todo el recorrido de sus puntos más cercanos. Y si es más de los que podemos hacer a pie. Los vamos a hacer en el tren. Entonces ok. Pues no se lo pierdan. Y seguimos adelante. Quiera que ustedes vayan. Miren este brilete. Quiera decir que están en un juego. Es la casona del banco. Es el hotel boutique. El hotel boutique donde mezcló la opción con lo moderno y donde hubo historia. A su mano izquierda. El mural en azulejo. Aquí en esta casa. Aquí es donde nace Francisco Ignacio Madero. Un 30 de octubre de 1873. Aquí vivió hasta los dos años. Hoy es centro cultural Ignacio Cárdenas. En ella se van a encontrar tumbadas. Salas en particular a la familia Madero. En su interior se van a encontrar con la biblioteca municipal llamada Francisco Ignacio Madero. En el centro de la Alameda se consta con tres pilares. Sosteniendo una canasta con uvas. Representando las fiestas que se llevan a cabo en agosto. Es la feria de la uva y el vino. Que comienza la primera semana de agosto. Ok. Vida solo hay una. Y es para disfrutarse. Si bien esta frase se ha vuelto el estandarte para argumentar ante cualquier arranque no justificado en el comportamiento de los individuos en estas nuevas generaciones. La verdad es que carece de un fundamento práctico o bien ha sido malinterpretada y utilizada conveniencia de muchos quienes destruyen sus vidas con acciones no justificadas y reiterativas. La vida de todo ser humano debe seguir un objetivo práctico cuya meta es igual para todos. Aunque el camino es distinto en cada uno. Ser la mejor versión de ti mismo. Con esto me refiero a que todo lo que hagas debe tener un propósito intrínseco en sí mismo y no solo realizar acciones vacías que aunque te produzcan un gran placer momentáneo lo único que hacen es empobrecer tu espíritu pues en verdad te digo que es tu espíritu quien necesita fortalecerse para que puedas ver con claridad el verdadero funcionamiento de la vida. Entendamos de una vez que el objetivo de nuestra vida no es ser felices. Ser felices es un estado que debemos tener a lo largo del camino. No es algo que debamos buscar o alcanzar. Así mismo comprendiendo esta idea entonces no cambiarás el placer momentáneo por la gloria pues no se compara en nada el gozo de verse bien con maquillajes y ropas que la gloria alcanzada por la belleza que adquiere tu cuerpo después de horas de entrenamiento. No se compara el placer de ir de fiesta cada fin de semana a la gloria de terminar una carrera después de años de estudio y dedicación. No se compara el placer que te puede dar el no por a la gloria de cultivar una verdadera y sana relación amorosa. En todos estos casos es la virtud que el hombre puede alcanzar a través de su propio esfuerzo lo que convierte a una acción en algo constructivo pues fortalece la mente y el espíritu de aquel que tiene la inteligencia, la madurez y la dedicación para no desistir en la búsqueda de sus objetivos. Y aunque el éxito no está garantizado, el panorama que te da esta nueva perspectiva de la vida impedirá que te quedes estancado por mucho tiempo e incluso te permitirá aprender de cada error, de cada fracaso convirtiéndote así en una persona más sabia y por ende acercándote a la mejor versión de ti mismo, el cual es tu propósito primordial. Y bueno amigos, hasta aquí la aventura por el maravilloso día de hoy en el Pueblo Mágico de Pagos, uno más a nuestra lista de cultos clave. Muchas gracias por acompañarnos y ya saben, no olviden seguirnos en las redes sociales, darle like, compartir y pues activar la campanita para que estén pendientes de todas nuestras notificaciones. Por mi parte todo, mi nombre es Renéza, espíritu del dinero apagado.